hola qué tal amigos bienvenidos a tu canal viralcito el poder judicial ha sido duramente criticado ya que se fueron a paro pero ellos seguían cobrando no le importan los intereses del pueblo sino sus propios intereses y usan dinero del pueblo para pagar sus teléfonos arreglos deslogar y otras también están incumpliendo y liberando a criminales sin importar las pruebas existentes que dijo al respecto la presidenta claudia shembol escuchemos en el siguiente vídeo y en otros dos temas justamente el que tiene que ver con el proceso que se llevó a cabo este fin de semana la jufe justamente pues hizo un público un comunicado en el que pues bueno expresa su más enérgica protesta así dice en contra de los actos realizados en el senado durante este fin de semana saber su opinión doctora y en otro tema que tiene que ver con seguridad la semana pasada en puebla se registró un linchamiento el viernes otro intento de linchamiento en cholula y me parece en san andrés cholula justamente ya presentó este plan de nacional de seguridad si tiene algún punto específico para prevenir que pues los pobladores hagan justicia por su propia mano esos dos temas por favor que es la jufe judicatura federal no la asociación de jueces que por cierto ya decidieron regresar a trabajar un aplauso ya es bueno que ya desquiten sus salarios fíjense a ver por qué no protestan por esto con todo y paro hubo sabadaso qué quiere decir sabadaso estas liberaciones que hacen de viernes a sábado donde supuestamente no están en funciones liberaron a una mujer señalada como con todas las pruebas porque nos tocó cuando estuvimos en la ciudad de méxico a la fiscalía de la ciudad de méxico como presunta autor intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la plaza artes en julio de dos mil diecinueve fue puesta en libertad el viernes once de octubre ¿cómo es posible que están no en paro? pero además ¿saben quién la liberó? un juez especializado adscrito al tribunal de enjuiciamiento del único distrito judicial de morelos o sea ¿cómo? ¿qué tiene que ver morelos? estas son las razones por las cuales hay reforma al poder judicial porque ahora parece que no hubo que no que el poder judicial es perfecto corrupción nepotismo liberaciones de criminales donde hay pruebas repito este caso nos tocó cuando fui jefa de gobierno entonces ¿qué es lo que se está haciendo? un proceso para elegir a jueces, magistrados ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces repito este fin de semana que hubo una selección de cuáles son los jueces que van a ser electos a partir de aquellas lugares que están vacantes y de una selección al azar como explicó Rosa Isela viene un proceso en donde nosotros como ejecutivo vamos a determinar una comisión de mujeres y hombres honestos abogados abogados abogadas reconocidas que van a seleccionar igual lo hace el Congreso igual lo hace el Poder Judicial la Corte se nombra este comité viene una convocatoria se inscribe quienes quieren participar tienen una serie de requisitos promedios cartas de recomendación ensayos una vez que es revisado que lo que se está entregando tiene sustento pues a partir de la lectura de la definición de quienes se inscribieron y de la discusión de estas comisiones hay una primera selección de quienes van a participar de ahí puede haber entrevistas públicas para que todas y todas los veamos por qué se quieren inscribir cuáles son sus criterios y después de eso hay una selección y después van a una tómbola para ver de esos cuáles van a pasar a la elección del primero de junio del dos mil veinticinco entonces ¿por qué hay una elección? ¿por qué se van a decidir democráticamente aprovechando los doscientos años de la república? los el poder judicial pues porque hay un poder judicial que protege a delincuentes comunes del fuero federal y de cuello blanco ¿cómo es que en paro todavía darán un amparo para quien tiene que pagar impuestos otra vez se le prorrobe su casa? como pudimos escuchar en el video presentado el poder judicial está actuando de manera errónea ya que está beneficiándose a ellos mismos no le importan los intereses del pueblo y está siendo duramente criticados por la liberación de ciertos criminales que no le no le importa que haya pruebas que existan pruebas pero está actuando de esa manera no se olvide dejarme sus opiniones en la cajita de comentarios y también no se olvide suscribirse a este tu canal viralcito nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.